Yo soñaba con pasarla divertido, con gritar cosas que quería en mi mente Junto a la trulla que se viera bien movida Yo pa' diez años andando y andando, no me arrepiento de mis puntadas Pude hacer todo como has debido, y aquí me tienes con mis chorradas Haciendo lo que me gusta voy sonando en mi sonata Bailo al son de los compadres, jugando a tener mi banda Este coro nunca fina y los nervios no se aguantan Se me olvida hasta la letra, no importa, vamos de farra Haciendo lo que me gusta voy sonando en mi sonata Bailo al son de los compadres, jugando a tener mi banda Este coro nunca fina y los nervios no se aguantan Se me olvida hasta la letra, no importa, vamos de farra Agradecido por todos y todas, que han estampado una huella al camino Camino real que obvio al andar, dedico una a los caídos Gritos de euforia sin distorsionados, perdemos más de lo que hemos ganado El recito en rebosa de licor, y el corazón desesperado en la mano Haciendo lo que me gusta voy sonando en mi sonata Bailo al son de los compadres, jugando a tener mi banda Este coro nunca fina y los nervios no se aguantan Se me olvida hasta la letra, no importa, vamos de farra Haciendo lo que me gusta voy sonando en mi sonata Bailo al son de los compadres, jugando a tener mi banda Este coro nunca fina y los nervios no se aguantan Se me olvida hasta la letra, no importa, vamos de farra ¡Suscríbete al canal!